Protéjeme Señor con tu Espíritu Protéjeme Señor con tu Espíritu Protéjeme Señor con tu Espíritu Protéjeme, protéjeme Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame vivir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y protéjenos siempre Señor Y es tu compa, él lo ama Ya tú sabes Satúrame Señor con tu Espíritu Satúrame Señor con tu Espíritu Satúrame Señor con tu Espíritu Satúrame, satúrame Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame vivir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame vivir el fuego de tu amor Y déjame vivir el fuego de tu amor Y déjame vivir el fuego de tu amor Gracias por ver el video.